No lo sé sin darme cuenta, me enamoro de ella y al pensar en forma de pensar Lleno de coraje, ¿dónde está? Tanto pasé para que asunto y no puedo pensar Tu amor para ti, no yo de este malo sueño, solo quiero aquí y no va a ser loco para ti Solo una palabra inicial, toda en esta vida, no sé sin darme cuenta, me enamoro de ella Pensar en forma de expresar, lleno de coraje, ¿dónde está? Tanto pasé para que asunto y no puedo pensar Tu amor para matar, por yo en este malvado sueño, solo quiero aquí y no estoy salvo para ti Solo una palabra inicial, toda en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!